Esto salió el día de hoy, mejora 10 por 84, no está mal, eh A ver, vamos a ver qué pie por aquí, es repetible solo una vez Vamos a ver qué pie, 86 de media y 387 Ojo con eso, eh, entrando a Giroud por ahí y a ver si nos recuperamos con ese Giroud A ver, mejora de 10 por 84, chacos Verdad, que ese video lo va a subir rápido, así que Yo quería hablar bien Vamos a ver qué puede ser por acá Quiero hacer alguno por aquí ¿Y qué sale, no? O sea, está un poco carito Vamos a ver qué va, qué tal nos sale este sobre Creo que ha salido P.E.P.I.X. también, ahorita vamos a verlo ¿Qué hay por acá? Dímelo, por favor Yo creo que lo recupero Mejor, también ha salido P.E.P.I.X. por acá, vamos a ver uno por aquí Yoris, oye, se recupera Yoris, perfecto Vamos, ahora sí, sobre Por favor, creo que ha salido también packs especiales, me parece A ver Bueno, sí, ya está, me parece, ¿no? Chacos, vamos a abrir este Sobre 10 jugadores 84 Vamos ya A ver qué sale Bueno, tiene que caminar, camina adentro Uy, no ¿Levandowski? Vale, Lewandowski, muy bien Pero lo que importa es lo que está adentro, chacos Por favor Sácame algo Venga, eh Román En su despedida Espectacular, chacos Bien Estoy muy feliz con este requelme Bueno, no sé qué desea salir a ustedes, chacos Me parece que el sobre está bastante bien Y bueno Ay, me muero, me sirve Eso es lo que salió parece el día de hoy Eh, hace un rato hemos subido La K Ay, me muero Ay, Dios Hace un rato hemos subido lo que sería Eh, la carta de Bravo Esta cuenta no lo terminé Y Eh, nada No se olviden que va a terminar seguramente esto de acá también, chacos Al menos se intenta hacer la No las finales, ¿no? Los que no juegan Fuchapos pueden jugar en algunos partiditos por ahí Como yo, por ejemplo Así que nada Chacos, eso es lo que salió el día de hoy Espero les haya gustado este video Y que viene, ¿ah? Vamos Es 100% hay que hacerlo Porque claro, está Está regalado Este SBC Chacos Eh, no sé si hay que haga otro, ¿eh? Yo creo que sí me animo a hacer uno más, chaco Sí, no Yo creo que sí Hacemos uno más Para este video Las basuguitas En mi cuenta O no La de Pablito me parece La de Pablito tengo un montón de medias Hacemos uno más, mis chacos Rápidamente Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No sé, mejor corto, ¿no? Vamos a ver, un chaco Si entregamos a Müller Por acá Sí Nos queda perfecto Vamos a ver Que nos sale de este 1084, chacos Igual Por favor Por favor Algo bueno, eh Algo bueno Me ha portado bien este año He hecho mis tareas He hecho Uy, ¿verdad? Podemos hacer rellizos de plantillas El día de hoy, eh Mierda Tenemos 62 sobres Dios No te lo puedo creer ¡Ostras! Ay, ay, ay No puede ser, viejo ¿Por qué tantos sobres? Dios Eso va a ser un pack opening, eh Pack opening Buscando metagordos Y lo peor es que tengo repetidos Me parece Sí Todo descarta Todo se descarta, chacos Bueno, igual Me imagino que los oros Deben estar con pocos caretos Por todo lo que Wow Este es increíble Viejo No puede ser ¿Por qué tantos sobres? Me cago en la madre A ver por acá A ver si sale algo A ver, mis chacos No ha salido el 10.84 Pero tengo 10.85 acá No sabéis que tenía tantos sobres Oye, pinche bravo Vamos a ver Adentro No nos importa esto Ojalá Erling Haaland Ojalá Ojalá sacar al principio El FIFA El próximo año, eh A ver, chacos Erling Haaland Y adentro ¿Qué es lo que sale? Vamos a ver eso Importante 10.85 Emmanuel Petit Increíble Dios 5 skills Oye, esta carta está buena Para subirla a YouTube A ver, este no está tan mal, eh Qué bella carta de Petit Y cabrera por acá Y cabrera por acá Oye, no me quejo Yo no me quejo Chacos Espero les guste este video Está bien para terminar Así que nada Chaco Espero les haya gustado Este mini video De, bueno No sé 6, 5 minutos Oye, no está nada mal, eh No sé si puedo salvar a estos 10.84 De obligatorio Te da suerte el sobre O no sé Ahora sí han chetado los sobres Me parece Ojalá que siga así Porque no puede ser Oye, no puede ser Que no Que no, no Que no salgan Yo me acuerdo Que en mi cuenta Al menos no me salía ni uno Y eso de Que entren Escena de entre los sobres O sea, los jugadores Me parece muy interesante La verdad que me gusta mucho Porque bueno Te da como que No sé Un poco de Ay No sé Nervios por ahí No sé, chicos A ver Que sale por acá Müller Müller Y adentro Oh, bueno Ya muchos Muchos jugadores Por el día de hoy Un beso a todos, chicos Gracias por ver Este video Adiós con todos Otra cosa Ahora hay más Me caliento Lo grabo por si acaso Si significa Que él lo ha subido Será porque Algo habrá salido O Black No creo que Lo haya subido Por esto ¿Qué? ¡No!